de la Cumbre de Río, que quisiera saber, bueno, si se esperaba al presidente de Ecuador que esa iba a ser la conclusión de una reunión como esa y cómo se sintió el momento, porque nosotros la vimos en vivo en Venezuela y era un momento... A ver, yo si no hubiera sido por el conflicto ni siquiera hubiera ido a la Cumbre de Río, yo ya había perdido las esperanzas en esas cumbres presidenciales, que es perder mucho el tiempo sin grandes resultados. Frente a esta agresión, pues obviamente enseguida decidimos ir, pero no tenía esperanzas de que ahí se resuelva el conflicto. Para mí fue una sorpresa, y fue una sorpresa la actitud valiente, consecuente, de todos los presidentes. En principio yo hice cambiar el orden del día. Leonel Fernández, que era el que presidía la reunión, pues estaba muy preocupado, porque sabía que era una reunión tremendamente tensa. Hago la exposición de los hechos y viene Uribe y habla con más de una hora y leyendo cada documento de supuesta computadora, algo aburridísimo, una falta de respeto para todos los presidentes y queriendo convencernos de que estuvimos bien atacados porque tenemos relaciones con la FARC en base a los documentos que después del bombardeo encuentran en las computadoras. O sea, no antes, ellos atacan y después encuentran la justificación para atacar. Entonces esas piedras de molino nadie se las tragó. Ahí hubo intervenciones muy fuertes de Cristina Fernández de Kirchner, de Michel Bachelet, del canciller de Brasil, Lula da Silva no pudo ir. Y poco a poco la posición colombiana se vio debilitada y acorralada. Además que yo también refuté la intervención del presidente Uribe y, bueno, rápidamente hubo un consenso a nivel latinoamericano de que eso era inaceptable. No solo eso, fue muy torpe la posición del presidente Uribe y la defensa colombiana, que hasta presentaron un video con los ataques, donde quieren demostrar que actuaron de acuerdo a la ley, pero de su ley. Ustedes sí saben que llegaron hasta fiscales para revisar los muertos, para contar billetes, botines que habían encontrado ahí, pero en suelo ecuatoriano. Imagínense para un presidente de cualquier país ver eso. Si más tarde me toca a mi país, ¿qué habrán pensado? Entonces el rechazo fue contundente, Uribe se vio pronto acorralado, sudaba frío, se movía, pese a lo sereno que aparenta ser, perdió los estribos, me interrumpió cuando yo hablaba, lo cual fue cuestionado por el propio Leonel Fernández. Y mientras tanto, con la ayuda sobre todo de México, se redactó un documento muy categórico que satisfacía totalmente las expectativas ecuatorianas, que en un principio no quería afirmarlo Colombia, pero se vio totalmente acorralada, derrotada y la final se tuvo que afirmar, estableciéndose el rechazo a la agresión y comprometiéndose a nunca más agredir y a respetar el derecho internacional. Y sin embargo lo vimos después de la intervención del presidente Chávez, el presidente Uribe pues se movió muy rápido por el escenario, fue darle la mano a todos los presidentes, incluido a usted, presidente Correa, ¿no? Pareciera en ese momento que... El presidente Chávez también tuvo una intervención muy inteligente y muy apaciguadora, pero muy muy bien orientada. Y luego de eso, cuando ella se iba a acorralar Uribe, es así el hombre, ¿no? De bravucón, valentonado al inicio, cuando ella se iba acorralado, entonces queriendo hacer parecer que todo esto era una pelea de compadres, quedándose las manos y un abrazo, se acababa el lío. Y los 25 muertos, la incursión en nuestro territorio, el primer bombardeo con bombas inteligentes en la historia de Latinoamérica, ¿dónde iba a quedar? Entonces yo fui muy severo, muy recio con él, porque no se trata de un asunto personal, se trataba de algo tremendamente grave, de un ataque artero de una república que consideramos hermana, y la consideramos hermana, porque esto no es culpa de los colombianos, es culpa del gobierno colombiano, contra el Ecuador. Entonces no es que se iba a solucionar, no pasó nada, se me chispoteó, es mejor pedir perdón que pedir permiso, un abracito y se acabó el lío. Ahí había pérdidas de vidas humanas, agresión a nuestro territorio, cosas... injustificables. Entonces yo me limité a estrecharle la mano de forma muy severa al presidente Uribe. Vamos a ver un poquito ahora las consecuencias. Tuvo el equipo que me acompaña en la oportunidad de entrevistar a Lucía Moret, esta joven mexicana que sobrevivió al ataque, y el testimonio de ella, pues es, aparte de conmovedor y terrible, es revelador de muchas cosas. O sea, ella es prueba viviente de que hubo, por ejemplo, ajusticiamientos en esa cosa, lo relata ella. Dice una frase terrible, como que los colombianos, los integrantes del ejército que estuvieron allí, prefirieron llevarse a los muertos que rescatar a los heridos. Bueno, esa no fue una frase, fue una realidad. Cuando nuestros soldados llegan a la zona y encuentran tres heridos, que si demoraban algunas horas más sin ser atendidos, morían. Se llevaron dos cadáveres como trofeo y dejaron heridos. Eso es crimen de guerra, mi querida Tania. Y también Tania, Lucía Moret dice que se ajustició a heridos y las pruebas forenses hablan de que al menos tres cadáveres tenían vestidos de pólvora, es decir, fueron disparados a quemar ropa y cuando aún vivían. Sí, pero usted dice que hay dos posiciones muy distintas, la suya y la del presidente Uribe. El presidente Uribe en declaraciones ofrecidas en México. No solamente dijo, yo no me arrepiento, yo volvería a ejecutar esta acción, sino que dijo algo así como que todo el que esté al lado de la FARC es terrorista. Es decir, esta joven estudiante era terrorista, el ciudadano ecuatoriano que estaba allí era terrorista. Cuidado, ninguno de ustedes de la FARC porque seremos terroristas también nosotros y nos bombardean en este momento. Andemos con cuidado. Mire, nadie puede aceptar esas ridiculeces del presidente Uribe. Incluso en México el presidente Calderón las rechazó categóricamente. Pero usted ve la prepotencia, la soberbia, las ínflas de emperadorcito que tiene esta gente y eso no lo vamos a permitir en América Latina. Lo que sí ha salido impune de esto, ha tenido una sanción moral muy fuerte, política y diplomática. Bueno, esperamos recuperar la fuerza operativa de nuestras Fuerzas Armadas para la próxima vez poder responder de otra forma también. No vamos a permitir una incursión, una nueva incursión alevosa, artera, como la que recibimos el primero de marzo. Sí, porque usted por el contrario dijo, no, lo importante es preservar la vida y la dignidad de estas personas. No están en una condición fácil. Apenas recién vimos un reportaje que publican los medios de Ecuador y nos imaginamos que otros también en la región sobre Lucía Moret y la señalan, bueno, como la persona no solamente, que además, y yo lo digo con toda responsabilidad, porque uno tiene que ejercer su rol en la vida con responsabilidad. Es un reportaje donde no se cita una fuente. Se dice que es algún funcionario del ejército colombiano que habría dicho que ella no solamente estaba allí, sino que ella motivó a sus compañeros, organizó la expedición y que su intención era montar un grupo similar al de la FARC en México. ¿Qué acciones o qué apoyo está dispuesto el gobierno de Ecuador para con Lucía Moret y nosotros también el ecuatoriano? La Lucía Moret la atendimos con toda la humanidad y toda la solidaridad con la que hubiera atendido el pueblo mexicano o un ecuatoriano en la misma situación, porque estoy seguro que los mexicanos hubieran hecho lo mismo. Ella no cometió ningún delito en el Ecuador, no es lo que dice Uribe, que por estar en un campamento de lo que ellos llaman terroristas, ella también es terrorista. En consecuencia no hubo cargos por parte de la fiscalía, que es autónoma, no es el gobierno, es la fiscalía autónoma. Y salió del Ecuador cuando quiso, cuando ya se recuperó su herida y me parece que está en Nicaragua. Pero le reitero lo que ella dice en México. Independientemente de lo que vino a hacer Lucía Moret, de sus antecedentes, de los cuentos, de lo que haya, en este país no hay pena de muerte. Y aquí respetamos la vida. Entonces, independientemente de sus intenciones, su pasado, lo que quieran creer o no creer, nosotros íbamos a actuar exactamente de la misma forma. En este país no hay pena de muerte. Fue una herida dejada abandonada por la fuerza pública colombiana. Se llevaron cadáveres, llevaron los heridos. Así que así hubiéramos sabido que era guerrilla lo que usted quiere, hubiéramos dado la misma atención con la misma humanidad. Una reflexión para esa joven y sus padres. Ella salió del territorio ecuatoriano, está ahora en territorio nicaragüense. Todavía el estatus no está bien definido, pero ella ha dicho, yo no puedo volver a México, mi vida cambió, pues es otra y lo ratificaron sus padres. También le escribió una carta a usted muy hermosa, ¿verdad? Pero, ¿qué le dice usted a ella? Que no pierda la fe, que no pierda la esperanza. Incluso si podemos coincidir o no con sus ideas, con su pensamiento, no es delito pensar. Y nadie puede atentar contra la vida la forma en que se hizo en ese campamento. Nadie puede justificar una masacre como la que hubo en ese campamento en territorio ecuatoriano. Así que pese a esta terrible experiencia, experiencia traumática, ver morir, perder cuatro de los amigos con los que vino a nuestro país, que no pierda la esperanza. Un mundo mejor es posible. Y de ellos, de los jóvenes, depende en gran medida ese mundo mejor.